¿Cómo estás? En el vídeo de hoy vamos a comparar dos micrófonos, el Soundronics Halo con el AEA N22 y te vamos a explicar algunas técnicas de grabación de guitarra. Como te dije en la introducción de este vídeo, vamos a estar comparando dos micrófonos excelentes que son los principales que uso yo al momento de grabar guitarras eléctricas. El Soundronics Halo, un micrófono dinámico impresionante y el AEA N22, un micrófono de cinta activo que la verdad no tiene nada que envidiarle a ningún otro micrófono de cinta. También te dije que íbamos a hablar de técnicas de grabación de guitarra y me parece que eso es lo más importante que mencionemos antes de escuchar los ejemplos de audio comparando ambos micrófonos. Como ya la mayoría del mundo sabe, una técnica clásica, probablemente la más utilizada al momento de grabar guitarras eléctricas es combinar dos micrófonos, un dinámico y uno de cinta. ¿Cuál es la combinación más utilizada en la historia de los micrófonos? Bueno, el clásico Shure SM57, micrófono dinámico, con el Royer R121, micrófono de cinta pasivo. Vas a encontrar montones de videos online donde ves cómo se utiliza, cómo se colocan estos dos micrófonos y el resultado sonoro que vas a lograr con ellos. Por algo es una de las combinaciones más utilizadas de la historia. Obviamente también podés combinar otros micrófonos dinámico, con otros de cinta, con condenser. Eso queda a tu elección y vas a lograr diferentes resultados en base a los micrófonos que estés utilizando. ¿Por qué te digo que esta combinación 57-121 es la más utilizada de la historia? Bueno, por las características de ambos micrófonos. El 57 es agudo, medioso, súper enfocado, mientras que el 121 es un micrófono bastante más grave, con medios prominentes, unos agudos sedosos o bastante atenuados si querés. Con lo cual, para que una guitarra no te suene estridente solamente por usar el 57, la complementas con el 121. ¿Cuál es la técnica clásica que vas a saber que utiliza todo el mundo? Bueno, colocan el 57, buscan el sonido ideal, colocan el volumen o la ganancia del micrófono donde haya que colocarla para realizar la grabación, y después colocan el 121 generalmente al centro del parlante, si en el cono, el volumen lo ponen a cero y lo empiezan a mezclar. Es decir, empiezan a subir el volumen del 121 hasta que complementa el sonido del 57 con las frecuencias faltantes. Generalmente esto lo haces a oído, cuando ves que empiezan a aparecer esos graves que no te da el 57, lograste la mezcla ideal y te pones a grabar. Si bien esto es una técnica clásica, súper probada, la utiliza todo el mundo, y te va a rendir siempre bien, yo, para variar, utilizo una técnica diferente. Combino los dos micrófonos que te mencioné al principio. El Sontronics Halo, que es un micrófono dinámico que muchos explican que es un 57 en esteroides, es decir, súper modificado. ¿Qué modificaciones tiene? Bueno, los agudos no van a ser estridentes, los medios son todavía más enfocados y gordos, y tiene más graves que el 57, que básicamente no tiene nada de graves. Así que es un súper 57 si querés el Sontronics Halo. ¿Cuáles son las características del N22 de AEA, este micrófono de cinta activo? Bueno, que tiene un menor efecto de proximidad que el 121. Esto quiere decir que vos lo vas a poder acercar más al parlante y no se va a bombar el sonido. Ergo, la cantidad de graves va a estar más ajustada, va a ser más fácil de controlar. Los medios del AEA N22 son súper enfocados, mucho más definidos que los del Royer, y los agudos tienen una característica similar a la que vas a lograr con algunos buenos micrófonos condenser, lo que alguien diría o definiría como esos clásicos agudos sedosos que te acarician los oídos. Debido a que las características tímbricas de estos dos micrófonos son bastante diferentes de las características tímbricas del 57 y el Royer 121, la forma de mezclarlos tiene que ser diferente. ¿Cuál es mi técnica? Obviamente, posiciono ambos micrófonos en los lugares que deseo del parlante. En el caso del N22 puede ser al centro del parlante en el cono, al igual que uno hace con el 121, pero también lo podés tirar un poco para el costado. Podés usar la misma posición que se suele usar con el 57, que es la que yo uso con el Sontronics Halo, que viene a ser donde se acaba el cono y empieza la parte restante, en lo que le dicen el papel, el paper del parlante. Bueno, en esa unión, ahí coloco el Sontronics Halo y ahí también vas a poder colocar el N22 y lograr excelentes resultados. Sí, misma posición, podés ubicarlo obviamente en diferentes parlantes y el resultado va a ser excelente. Ahora, al momento de mezclar estos micrófonos, no utilizo la misma técnica que utilizaría con el 57 y el 121. No, repito, pones el 121 en cero y empezás a subir hasta que te complementa con las frecuencias graves que faltan. Con la combinación que uso yo es completamente diferente. Coloco los dos micrófonos al volumen que tienen que ir, que generalmente es el mismo, y escucho el resultado. Si es necesario toquetear algo de ahí, lo hago. Quiere decir subir o bajar algún volumen, pero generalmente los dos micrófonos al mismo volumen te dan un resultado increíble. ¿Por qué? Por sus características tímbricas que son las que te mencioné con anterioridad. Ergo, esta combinación de micrófonos no solamente te facilita el proceso de mezcla de ambos micrófonos, sino que también te da un sonido súper definido, mucho más enfocado que la clásica combinación de 57 más 121. Ahora sí, paremos de hablar y vas a escuchar ejemplos de guitarra eléctrica, cómo suena el Soundronics Halo, cómo suena el AEA N22 y cómo suenan ambos combinados. Mismo volumen, misma posición en el parlante. Esto suena así. som en el 800- diagrama. Mismo volumen, misma del 77 más 121. Sinc tenisijevers. Mismo volumen, mismadeterminje 166. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!